Terminó el partido, lo ha sacado con el triunfo. Escuchemos lo que dice Lucas Simón. ¿Qué le parece al triunfo, Lucas? Bien, bien, me pareció muy bien. Creo que volvimos a jugar como el partido pasado, como lo habíamos hecho en San Felipe, pero sin cometer ninguna desconcentración. Y bueno, marcamos las situaciones que tuvimos, no nos convirtieron, muy contentos. ¿Hubo mayor tranquilidad en el día de hoy? Sí, sí hubo mayor tranquilidad porque, a pesar de que se nos terminaba el primer tiempo y no habíamos logrado marcar, el equipo se mantuvo firme, moviendo la pelota. Bien, bien, la verdad que felicito mucho a mi compañero. Hasta luego.